Y damos inicio a este encuentro de arbitraje y mediación como mecanismos adecuados para una resolución eficaz de conflictos en contrato de menor cuantía. Primero que nada agradecer a los árbitros jóvenes CAM Santiago, una institucionalidad que ya tiene más de cuatro años y de la que nos sentimos muy orgullosos y les quiero contar por qué. Este grupo de abogados, hoy día árbitros jóvenes CAM Santiago, han conocido más de doscientas causas durante este tiempo. Causas de primera instancia, nacionales, de menor cuantía, pero no por ser de menor cantidad, menos complejas o importantes para las partes. Esto se ha constituido en una nueva puerta de acceso a la justicia para muchas partes que pensaban que acceder a estos mecanismos significaba tiempo, costos muy altos y hoy día la realidad de este grupo ha demostrado que de manera eficiente, cercana, con tarifas diferenciadas, se llega a la justicia no solo en poco tiempo, sino que en muchos casos cuidando la misma relación que viene con un conflicto natural entre las partes. Y eso lo han mostrado las estadísticas. Estadísticas que nos dicen que alrededor del cincuenta por ciento de los casos llega a un acuerdo de la mano de nuestros AJCAM y también que cuando hay una sentencia, que es la tarea natural encomendada a un juez árbitro, éstas se dan un plazo promedio de seis meses. Esas son buenas noticias para las partes, porque mientras antes resolvamos esos conflictos antes vamos a poder reactivar, muchas veces los entendimientos o la misma relación contractual, sea la que sea, entre quienes acuden al arbitraje y a la mediación. Comentarles que las materias han sido diversas, así que eso muestra la versatabilidad de nuestros profesionales. Y la buena noticia también es que en esta iniciativa de AJCAM nos encontramos casi frente a un cincuenta por ciento de hombres y mujeres, lo que históricamente en el arbitraje ha sido complejo de llegar por distintas razones. Hoy día es mejor o peor, no. Simplemente es distinto y abre puertas a que haya un trabajo colaborativo entre profesionales de distintas universidades, de distintos estudios, incluso muchas veces distintos países, porque hemos tratado de conectarnos también con otros centros de arbitraje, ¿cierto? Quiero dar un especial reconocimiento al comité ejecutivo de los AJCAM que han estado el último tiempo. Ellos son la Carolina Alcández, José Tomás Bunde, la Carolina Escandón y Jaime Puyol, quienes han liderado esta iniciativa también, generando distintos encuentros, alianzas, conversatorios, y que estamos dando paso a la instalación de un nuevo comité ejecutivo compuesto por la Catalina Menabas, José Luis Corbalá, Josefina Trujillo y Juan Luis Tomalí. Para estas y otros hitos que se vienen en esta institucionalidad de los árbitros jóvenes, Cam Santiago hoy día se ha querido invitar a dos fiscales, también generacionalmente muy cercanos, ¿cierto? A los AJCAM, la verdad es que cuando yo digo oye, si son los árbitros, los abogados jóvenes, tienen tremenda experiencia, trayectoria, capacidad humana, como digo yo, me anoto como uno de esta lista. Así que quiero darle paso a esta actividad y dejar con ustedes a Carolina Alcalde. Sin más, la verdad es que su idiosidad de su día sea una buena instancia para hablar de cómo resolver esos conflictos de menor cuantía de la mano de la mediación y del arbitraje. Claro, los dejo contigo. Estás en silencio. Ay, muchas gracias, Maca. Yo me presento, soy Carolina Alcalde, soy árbitro joven del CAM Santiago y actualmente integro el Comité Ejecutivo Saliente. Les voy a presentar ahora a nuestros panelistas, son dos fiscales con mucha experiencia y muy reconocidos. La primera es doña María Soledad Elizalda Aldana, es la gerente de Asuntos Legales de la Mutual de Seguridad, abogada de la Universidad Finisterra, diplomado en gobierno corporativo de la Universidad de Chile, diplomado de contratación civil y comercial de la Universidad de Chile y diplomado en gobierno corporativo de la Pontificia Universidad Católica. Además, doña María Soledad es magíster en Derecho de la Empresa de la Universidad Católica. También les presento a don Javier Nicolás Cañas Enríquez. Javier Nicolás es abogado de la Pontificia Universidad Católica y es el ELEM en la Universidad de Colombia. Es el fiscal de Cumbra, ex Graña y Montero, para Chile, para Perú y para Colombia y además es profesor de Derecho de Concesiones y Derecho de la Construcción en la Universidad del Desarrollo. Así que muchas gracias a ambos por acompañarnos, muy bienvenidos. Finalmente les presento a doña María Soledad Lagos. Soledad Lagos es una mediadora con amplia y vasta experiencia, es la líder actual y la jefa del área de mediación del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Santiago. Soledad es profesora en el Diplomado de Mediación y de Solución Colaborativa de Conflictos y además ha liderado programas de mediación del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio relacionados con mis mediaciones pro bono y con mediaciones para Chile. Bueno, dicho eso voy a hacer una breve introducción al procedimiento que aplica a los AJCAM para efectos de que podamos conversar del arbitraje y de la mediación en conflictos de cuantías menores. Bueno, como todos ustedes saben, el procedimiento abreviado para arbitrajes de menor cuantía está en los artículos 49 y siguientes del reglamento. Es un procedimiento que en promedio dura cuatro meses, que pueden extenderse por cuatro meses adicionales con una duración real aproximada de seis meses. Es decir, que el arbitraje puede tramitarse totalmente sin considerar eventuales recursos en un semestre. Además, el CAM Santiago ha establecido un honorario arbitral diferenciado para efectos de los arbitrajes de menor cuantía que tiende a otorgar un acceso efectivo a la justicia. Este honorario diferenciado contempla un honorario con un piso mínimo de 50 UF y un tope de 103 UF. Todo lo cual colabora a que estos conflictos de menor cuantía no solo reciban rápida resolución, sino que además sea de una manera eficiente desde la perspectiva de los costos. Nosotros hemos visto, y acá me voy a dirigir más bien a nuestros panelistas, cómo ha cambiado un poco el paradigma en el arbitraje. Cuando yo empecé recién a practicar en esta área, los arbitrajes se consideraban para conflictos de cuantías altas. En general, conflictos de contratos muy sofisticados y se relegaba arbitrajes a procedimientos de menor cuantía y contratos de menor cuantía a la justicia ordinaria. Eso con el tiempo ha ido cambiando. Yo creo que ustedes todos los han visto en sus respectivas industrias. También la introducción de la mediación como mecanismo de solución de controversias efectivo y eficiente es un cambio que todos hemos notado en el último tiempo, especialmente en el último par de años. Entonces yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué opinan ustedes desde sus respectivas industrias? Esto es la mediación, la construcción y seguros sobre la inclusión de cláusulas arbitrales en contratos de menor cuantía. Soledad, Elisal. Soledad, ¿estás silenciada? ¿Estás en mute, Soledad? Ahí sí, ahí sí. ¿Cómo están? Bueno, no, les decía, primero agradecerles la invitación a participar con ustedes en este conversatorio, ¿verdad? Y también felicitar al CAMP, ya, no solo desde lo técnico, que ya sin duda hace mucho tiempo que el CAMP se ha posicionado muy bien, sino que por permitir, ¿no es cierto?, o facilitar este mayor acceso que hoy día tienen, en general, todas las personas naturales y jurídicas que presentamos o que tenemos conflictos, ¿verdad?, en nuestro diario que hacer. O sea, de poder acceder a estos mecanismos alternativos de solución de conflictos que son adecuados y que permiten poder, de alguna manera, poder reactivar o volver a mantener una relación comercial, que es lo que nosotros, en el fondo, tanto necesitamos, ¿verdad? A ver, nosotros, primero, quizás, la mutual de seguridad es una entidad, primero, privada, nosotros, pero cumplimos una función pública, un poco, para poner un poco el contexto y cuál ha sido, desde ahí, nuestro acercamiento, nuestra aproximación al arbitraje y a la mediación. Nosotros, si bien somos una corporación, cumplimos una función pública que es administrar el seguro de accidentes, sociedad de accidentes del trabajo y enfermedad profesional, que es un seguro que está establecido por ley, obligatorio, que se financia con cotizaciones, también obligatorias, que son del cargo del empleado, ¿no es cierto?, y cómo lo administramos, otorgando atención médica, curativa, beneficios económicos a los trabajadores que sufren un siniestro laboral, y también, por otra parte, y en paralelo, asesorando a todas nuestras empresas adherentes, que se incorporan como adherentes, en las acciones de prevención de riesgo que tienen que realizar en función de la responsabilidad que tienen, ¿verdad?, como el empleador, de proteger la vida y la salud de sus trabajadores. Ahora, en ese ámbito, en el ámbito de nuestra función, nuestro objeto, digamos, principal, casi exclusivo, diría yo, todo lo que es este seguro está regulado por ley, la incorporación está regulada por ley, y así también el mecanismo de reclamación, que existe, también está definido en la ley, y lo conoce nuestra entidad, la Superintendencia de Seguridad Social, que es el organismo fiscalizador. Por lo tanto, ese ámbito, evidentemente, que queda fuera de la posibilidad del arbitraje, pero en todo lo demás, la Mutual, como una empresa, además, que funciona de Arica a Punta Arena, necesitamos y generamos, normalmente, muchos acuerdos de carácter comercial, civil, para poder, justamente, tener la estructura y el funcionamiento necesario para que nos garantice poder llegar y cumplir con esta función pública que es tan importante para nuestro país. Y es ahí donde nos hemos aproximado, ya desde hace harto rato, muchos años, al arbitraje, desde hace, te diría, no sé, 15 años, que todos nuestros contratos, como por política, incorporamos la mediación y el arbitraje, pero, sin duda, en aquellas situaciones o contratos, quizás, de cuantías más menores, digamos, comparativamente hablando, o en que nuestra contraparte, digamos, es una empresa más pequeña, una pyme, ¿verdad?, a veces ha sido complejo, por, como dices tú, los costos que esto significaba. No obstante, evidentemente, que esos servicios, para nosotros, que tenemos, además, un deber de protección, tanto médica, un trabajador sinestrado, muchas veces con accidentes graves, digamos, poder tener y mantener nuestros contratos con nuestros proveedores de servicios en un ambiente de continuidad, digamos, era súper relevante. Entonces, bueno, y estos contratos quedaban un poquito fuera de esta posibilidad de adoptar a un mecanismo alternativo y adecuado para resolver nuestros conflictos. Por lo tanto, esta apertura, que ya está desde hace algunos años, ¿verdad?, de lograr incorporar el arbitraje en contratos de esta naturaleza, por cuanto, desde el punto de vista de los costos asociados, son más asequibles, sobre todo para nuestros proveedores, digamos, ¿verdad?, que muchas veces cuando tú le pones una cláusula, además de esta naturaleza de arbitraje, en un contrato de un monto más menor, obviamente se espanta, porque para ello, digamos, le suben los costos, etcétera, entonces, bueno. Así que desde ahí, ha sido muy útil, y la verdad es que es algo que estamos empezando a usar desde hace algún tiempo. Qué bueno, me alegra. Nicolás, en tu industria, ¿cómo has visto la introducción de la mediación y el arbitraje en contratos de menor cuantía? Entendiendo siempre que la menor cuantía no es tan menor, es bajo 2.000 UF. Sí. Lo primero, muchísimas gracias a ustedes, particularmente Carolina, José Tomás, por la invitación. La verdad es que el trabajo que hace el CAME es maravilloso, es reconocido no solo en Chile, sino que además internacionalmente. Yo trabajo para una compañía peruana, con una presencia regional en tres países, y doy fe que el trabajo del CAME es brutalmente reconocido fuera de Chile y particularmente en Perú. Y además los felicito naturalmente por los árbitros jóvenes, me parece una iniciativa extraordinaria, que disminuye los costos de transacción de arbitraje y que lo hace más eficiente. Entonces, tal cual como lo hizo María Soleá, yo les voy a contar un poco de la compañía. Nosotros trabajamos regionalmente, operamos en tres países a través de subsidiarias. Tenemos otras compañías, particularmente Spivis, en Ecuador, en Bolivia, en Surinam y en Guyana, y otras en México, que en general son compañías operativas un poco menores. El core de la compañía está en estos tres países, en Colombia, en Chile, en Colombia, en Perú y en Chile, particularmente en Perú y en Chile. Somos una empresa de ingeniería y construcción, particularmente desarrollo industrial, oil and gas, líneas eléctricas, y en general todo tipo de infraestructura. Y nos relacionamos en ese contexto, naturalmente, con todo tipo de clientes, proveedores y prestadores de servicios. Con clientes públicos, privados. Vale decir, nos relacionamos bastante intensamente con el Estado colombiano, con el Estado chileno, con el Estado peruano. Y además nos relacionamos muchísimo con proveedores y con nuestros clientes que por regla general son privados. En ese contexto yo traje una pequeña estadística. El año pasado la compañía suscribió 6.793 contratos. Órdenes de servicio, órdenes de compra, contratos en general de todo tipo, incluyendo nuestros contratos con el cliente. Todos, salvo tres, están sometidos a arbitraje. Entonces el concepto hoy día de idear, la verdad es que es un poco injusto, porque Alternative ya no tiene nada. Para nosotros, o nuestro apetito de riesgo hoy día, o nuestro apetito de riesgo legal, importa probablemente, contrariamente a lo que pasaba hace unos años atrás, que la regla generalísima sea el arbitraje. Y cuando digo generalísima, también estoy siendo un poco injusto, que la regla, yo diría, básicamente sin excepciones, sea arbitraje. ¿Cuándo nos excepcionamos de eso? Cuando naturalmente la ley aplicable lo diga, ya sea porque la materia no es arbitrable, como sucede, por ejemplo, en el caso de obra pública tradicional en Chile, o cuando tenemos algún cliente que no nos ha pasado nunca, pero que nos puede pasar, que naturalmente prefiere otro tipo de instancia. Y en ese contexto la compañía se somete básicamente a los centros institucionales de estos tres países. En el caso peruano, esencialmente Cámara de Comercio Lima, algunas poquitas cosas con PUC, con AMCHAM, y algunas con OCE. Para los que no saben, OCE es el órgano administrador de contratos públicos en el Perú, que tiene un centro de arbitraje, como si hubiera un CAMP público. Y ese CAMP público administra arbitraje, de manera muy buena, por supuesto, particularmente en contratos públicos. Y acá recojo lo que hablábamos con Soleá originalmente. El interés que tiene la compañía, en una industria que es esencialmente litigiosa, ya por volumen o por cuantía, es que sus conflictos, primero no tener conflictos, pero en caso de tenerlos, es que naturalmente se resuelvan rápido, rápido, rápido o bien, de acuerdo al mérito del proceso y de forma razonable. Incluso perdiendo, porque naturalmente eso da predictibilidad a la operación. Nosotros tenemos cierta experiencia con, y la estamos adquiriendo, con métodos alternativos al arbitraje, como Dispute Boards, que tuvimos experiencia los Panamericanos, que la compañía ejecutó parte de la vía olímpica en Lima, y hoy día, como les contaba, con un contrato que va a ser luego público, que tiene un Dispute Board. El interés del grupo no es arbitraje, no es Dispute Board ni es mediación. El interés del grupo es que sus controversias se solucionen lo más rápido posible, de forma eficiente y a un costo razonable. Y eso hoy día lo encontramos, pero sin duda alguna, en estas tres cuestiones, en arbitraje, naturalmente, que hoy día, como les digo, en la regla generalísima, y en el resto de los métodos alternativos de resolución. Y para no alargarme tanto, de los 6.793 contratos que les comenté al principio, 4.280 son contratos de menor cuantía. Y en todos esos contratos tenemos cláusulas de arbitraje, que no hemos litigado o hemos litigado muy poco. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, al menos en mi experiencia, y probablemente si tuvieran fiscales de otras constructoras, sería exactamente lo mismo, el arbitraje y la mediación hoy día no es una alternativa, es una obligación. Y es una obligación porque es el mejor método que tenemos para solucionar rápida y eficientemente los conflictos cuando los tenemos, Carolina. Exactamente. Al final la constructora está para construir y no para litigar. Hay que despejar el conflicto lo más eficientemente que se pueda. ¿De acuerdo? Sole Lagos, ¿cómo has visto tú la introducción de la mediación en estas industrias? ¿Cómo vamos en eso? ¿En qué podemos avanzar? Bueno, gracias por la pregunta y gracias también por la invitación. Yo siempre escucho de los AJK, AJK, entonces yo me siento muy honrada de estar acá con ustedes. No, súper buena tu pregunta, pero antes quería relevar un tema para también contextualizar un poco, y que ya lo hablaba yo con Carolina, porque cuando decimos baja cuantía, y me dicen la mediación para conflictos de baja cuantía, yo al tiro salto, digo, bueno, pero ¿por qué me reduce el conflicto de baja cuantía? Si la mediación sirve para todo tipo de conflictos, con mayor razón, los conflictos de mayor cuantía, uno tiene que conversarlos para no entrar en arbitraje. Pero lo que quiero rescatar es que cuando hablamos de los costos del método elegido, no solamente estamos hablando del costo económico, porque nosotros tendemos a pensar que el acceso tiene que ver con la cuantía de los disputados versus la cuantía del mecanismo, que ahí ya tenemos una tremenda barrera, que es como evidente, ¿no es cierto? Sin embargo, los costos del método elegido también tienen que ver con algo que en mediación se ha denominado los valores intangibles, que están vinculados al conflicto. Dicho esto, por ejemplo, ¿cómo a través de un mecanismo, si es que inmediatamente voy a un mecanismo que es adversarial, ¿cómo preservo, por ejemplo, la asociatividad? ¿Cómo preservo el capital social? ¿Cómo preservo la confidencialidad, la creatividad, la fidelización, la flexibilidad en la solución, el liderazgo? ¿Cómo en un mecanismo adversarial preservo el liderazgo? La mejora continua. Generalmente los mecanismos adversariales operan desde la lógica de la representación. Por lo tanto, los directamente involucrados en el conflicto entran a desaparecer de la solución y por lo tanto, no necesariamente aplican las mejoras necesarias para que se vuelvan a producir conflictos similares. La motivación, la sinergia. Todos estos elementos en los mecanismos adversariales es más difícil que se pueda preservar. Es complejo muchas veces después de que ha operado un mecanismo adversarial que nosotros digamos, oye, ¿volvamos a ser socios? Vuelvo a contratar contigo. Y el otro extremo, el otro extremo que se da mucho es que hay empresas que no tienen muchos juicios o muchos arbitrajes, pero porque hay una simetría tan grande entre los contratantes que cuando realmente pasa algo, pasa algo grave. Porque el conflicto es parte de las relaciones humanas. Siempre vamos a tener conflictos. Podemos tomar todas las medidas del caso para evitarlos, minimizarlos, administrarlos, los conflictos, gestionarlos, transformarlos, pero siempre se van a ir presentando ciertos conflictos. Por lo tanto, quiero relevar la idea del mecanismo adecuado. Y que, como bien decían previamente, son varios mecanismos que tenemos que ir viendo cómo los vamos a utilizar. Dicho esto, en materia... Tú dices, bueno, ¿cómo va a estar entrando la mediación? La mediación efectivamente está entrando. Los porcentajes están aumentando, particularmente en materia de construcción, en arrendamiento, promesas de compra-venta, particiones. Las particiones han estado funcionando muy bien en mediación. Sin embargo, todavía nos pasa de que muchas veces el discurso con respecto al diálogo, a las relaciones con los co-contratantes, no se condice en la utilización del mecanismo. Y también nos pasa que muchas veces esperaríamos que los abogados tuvieran una mayor preparación en negociación. Y lamentablemente eso en nuestro país no pasa porque Solución Alternativa de Conflictos generalmente es un electivo, no están las mallas curriculares y por lo tanto ahí se requiere más formación de los profesionales del derecho. Sin embargo, cada vez está avanzando más, cada vez está permeando en distintos ámbitos y lo más importante es que los resultados están siendo buenos. Por ejemplo, en el programa Pro Bono, el 62% de los casos terminó en acuerdos. Eso nos está diciendo que efectivamente si instalamos el mecanismo, si los operadores comienzan a utilizarlo, se empieza a desarrollar un expertise y es más fácil lograr acuerdos sostenibles, de calidad, y que lo más importante, que no requieren de tanta, tanta, tanta formalidad ni tantas cláusulas terribles por si no se cumplen, porque la generalidad de los acuerdos de mediación se cumple. Dicho esto, por lo que yo he visto, la gran mayoría también de los casos de los AJCAM terminan con conciliación. Por lo tanto, implica que pareciera ser que este arbitraje también tiene un guiño importante a la conciliación. O sea, estamos siguiendo una línea en donde siempre vamos a tener salida para poder resolver el conflicto a través del diálogo. Y eso es positivo, porque muchas veces se nos olvida que el centro de estos mecanismos tiene que ver con la solución del conflicto, no con otras cosas. Eso, eso. Buenísimo. ¿Y cómo se introduce la mediación en este tipo de casos? ¿Lo hacen a través de cláusulas escalonadas? Bueno, eso también es reinteresante. En el caso de las pro bono, el 90% de los casos son mediaciones voluntarias. No hay cláusula. Porque aquí hay un efecto bien, yo quiero relevar esto. Cuando uno introduce una cláusula escalonada, lo que uno está introduciendo es una forma de relación con tu contraparte. Es algo que tiene que permear la ejecución del contrato. Y lo que nosotros vemos es que eso no es así. Generalmente, o muchas veces, esta cláusula se corta, se pega, y no conversan absoluto con la ejecución del contrato. O sea, a nosotros nos toca llegar gente, proveedores, por ejemplo, dicen, ¿sabes qué? Llevo tres meses esperando hablar con alguien, y no me atiende nadie. Los gerentes no tienen tiempo, la gente parece que no tiene tiempo. Entonces no tienen con quién resolver el conflicto. La otra vez nos pasó que nos demoramos como un mes en encontrar a alguien de una empresa que nos pudiera decir, oye, solucionemos esto, sentémonos a conversar. Entonces, cuando yo voy a poner la cláusula de mediación y arbitraje, lo que yo te estoy diciendo es que yo me estoy comprometiendo a que si tengo un problema contigo, lo voy a conversar. Y si no lo puedo conversar, voy a ir a un arbitraje porque tenemos que tener certeza jurídica de que no podemos quedar en esta situación de indefinición o de problemática por mucho tiempo. Es algo que va a impregnar, que va a permear el contrato. Y cuesta que realmente los que operan el contrato entiendan eso. La cláusula, la mediación, no es un trámite. Muchas veces uno ve que incluso el propio solicitante presenta la mediación no queriendo participar en la mediación. O sea, como uno dice, pero a ver, disculpe, usted la pactó, ¿por qué no quiere? No, es que me quiere luego. Entonces, insisto, yo creo que la mediación con el arbitraje implica una forma de ejecución del contrato que es distinta, que tiene otra razonabilidad, que tiene un espacio de diálogo, y que de alguna manera, tiendo yo a pensar, es más eficiente hoy en día. Porque la verdad es que la conflictividad tiene un costo. La conflictividad tiene un costo. Eso, eso, fundamentalmente. Hablábamos ayer con la Sole Lagos de que una mediación puede tomar en promedio entre uno y dos meses. Si a eso sumamos el arbitraje, o sea, el peor escenario de una cláusula escalonada, un conflicto podría estar totalmente resuelto en ocho veces. Eso, desde la perspectiva del litigante, o desde la perspectiva del fiscal, es una maravilla. Porque permite despejar y enfocarse en lo que es realmente importante, que al final es el foco de cada una de las empresas. Sole Lizalde, ¿ustedes tienen cláusulas escalonadas? ¿Han pensado en incluir la mediación en sus contratos? El audio, Sole. Como te decía, nosotros la tenemos incorporada. Sí, en un minuto yo reconozco, años atrás, que había una sensación de quizás de ver la mediación como una instancia al final un poco dilatoria, o que al final terminaba, podía terminar siendo más gravoso desde el punto de vista de los costos. Esa previsión. Uno mostraba sus cartas. Ese era el mito hace diez años, de que iba a mostrar todas sus cartas en la mediación, lo que es absurdo. Pero la verdad es que con el pasar del tiempo también, aquí hago muy en evidencia, ni hablar de todo lo que ha sido la pandemia, etcétera, de la importancia, de lo fundamental que es, digamos, conversar con nuestra contraparte, pero conversar, escuchar de verdad, y tratar de avanzar en llegar a acuerdos, en llegar frente a los problemas. Y evidentemente, bueno, las empresas, ¿verdad?, no tenemos los abogados, no todos tienen o tenemos a veces esta habilidad de negociar adecuadamente, ¿no es cierto?, y desde ahí que el poder llegar a una instancia en que a través de un experto, de alguna manera, ¿verdad?, que conduzca estas conversaciones con altura de mira, entendiendo, como decía la Sole, todo el costo accesorio que importa, ¿verdad?, esta conflictividad, es maravilloso y es la manera, y desde ahí nosotros hemos ido incorporando esta cláusula a contrato de menor cuantía, no hemos tenido mayores litigios, pero evidentemente que hoy día es una necesidad preventiva de hacerlo porque entendemos y compartimos el principio y el propósito que hay detrás de eso. Claro, claro. Y en el caso de ustedes, Nico, ya sabemos de que la mayoría, la mayoría de tus contratos, la totalidad de tus contratos, para ser más clara, incluyen cláusulas arbitrales. ¿Han pensado también en la inclusión de cláusulas escalonadas que contemplen una primera parte de mediación? El audio. Perdón. Primero, yo creo que vamos a estar todos de acuerdo que la cuantía de una controversia no necesariamente tiene que ver con su importancia. Evidentemente hay asuntos que se litigan de cuantías menores, pero que su relevancia o los efectos que pueden tener son brutales. Entonces, la cuantía o no, no es un elemento que necesariamente tenga que ver con la importancia que pueda tener el conflicto respecto a cualquiera de las partes. Y eso me parece obvio. Nosotros tenemos cláusulas escalonadas por principio. Tenemos esencialmente y lo ponemos en todo tipo de acuerdos. En acuerdos con socios, en acuerdos de actuación conjunta con socios, en básicamente todos los contratos que les decía. Esencialmente a través de un periodo de Kulinov previo al arbitraje. O una vez evacuada la resolución del dispute board en aquellos casos en que tenemos dispute board. En ese caso seguimos más o menos la regla de FIT con este Kulinov al final del dispute board. pero con muchísima honestidad yo creo que somos un poquitito más conservadores con la mediación. Probablemente porque no hemos sido nosotros capaces de ver las bondades que tiene que estoy seguro que son muchas. Y yo creo que ahí la industria de construcción en general o la gran industria de la construcción la minería las empresas doblan gas cuando en general son un poquitito más conservadoras. Particularmente porque tienden a ser más agresivas en lo que decía María Soledad. Tenemos miedo a mostrar las cartas el directorio no entiende por qué vamos a poner esto y no nos vamos directamente a pelear si yo quiero pelear y quiero ganar y tengo la razón además y eso es obvio. Yo creo que todo la María Soledad va a estar de acuerdo conmigo que en general cuando uno le explica a un directorio un conflicto el directorio siempre cree que uno va a ganar el conflicto. Básicamente muy pocas veces ven la posibilidad de perder que es bien curioso. Pero si hemos ido insertando naturalmente aspectos colaborativos de mediación sin duda alguna dispute board que como lo comentábamos con María Soledad un poquitito antes de entrar en el fondo es una suerte de manos del asunto porque naturalmente tiene por objetivo evitar el conflicto y hacerlo rápido. Pero yo te diré que en general mi industria tiende a pecar un poquitito de ser algo más miedosa en este tipo de cosas al menos naturalmente mi experiencia y la experiencia comparada que tengo en dos o tres países por ejemplo lo ejemplifico con dispute boards o con todos los viví genéricamente hablando donde FIC ha hecho un trabajo maravilloso los últimos 15 o 20 años y nosotros recién estamos abriéndonos un poco al asunto y fíjate que hoy día ha sido bien curioso la compañía o el grupo está súper interesado en comenzar a tener dispute boards ya de manera como regla general está pensando en la relación con el cliente con el mandante con el cliente no necesariamente hacia abajo no necesariamente por el subcontratito en nuestro subcontrato es importante donde naturalmente transferimos parte del contrato no en todos porque naturalmente no tiene sentido ok y eso es porque como te digo tiende a ser una industria no lo comentan fuera de este foro pero es una industria un poco más gallina sí y eso puede ser responsable pero sí nadie va a saber sí la verdad yo en mi opinión al menos los dispute boards suelen funcionar muy bien en las relaciones con el mandante pero la inclusión de la mediación en otro tipo de subcontratos que también son muy importantes puede facilitar mucho especialmente para efectos de la formulación de reclamaciones por la constructora en el evento de requerir mayor precio mayor plazo ok el último tema que me gustaría conversar con ustedes un poquito más acorde con los tiempos se relaciona con la diversidad de género como una fuente de riqueza nosotros estábamos conversando a nivel de comité ejecutivo como el CAM al introducir la nómina de los árbitros jóvenes en los hechos introdujo un mecanismo correctivo para efectos de valorar la diversidad de género algo que antes requería de decisiones positivas por parte del centro no necesariamente el CAM sino que cualquier institución hoy en día gracias a las decisiones que ha tomado la dirección del CAM se ha dado en forma más bien natural en nuestro caso en el caso de los AJCAM existe diversidad de género existe una cierta paridad la composición de lados femeninos bastante alta y hemos visto como eso influye por ejemplo en la conformación del comité ejecutivo el comité ejecutivo del CAM se ha dado naturalmente de conformación paritaria sin necesidad de adoptar mecanismo correctivo alguno lo que nosotros estimamos que es en sí mismo una fuente de riqueza por parte del centro ¿qué opinan nuestros panelistas de la introducción de este tipo de mecanismos que también ayuda a la igualdad en la profesión legal lo que no es un tema menudo nada de menor muy por el contrario yo la verdad es que lo encuentro maravilloso creo que una vez más el CAM siendo un poco referente ¿verdad? para el resto efectivamente hoy día ver mujeres abogadas ¿verdad? que además son brillantes entonces la verdad es que me llena de orgullo a mí como mujer también profesional en una empresa que se ha ido abriendo pero que todavía falta evidentemente feliz de que sean las mujeres hoy día las que estén sumando ahí en la resolución de conflictos así que nada feliz felicitarla y que sigan por ese camino y que sigan empapando al resto de las instituciones y de las entidades para que podamos seguir esos pasos también ¿ah? muchas gracias Soledad Nico absolutamente necesario y particularmente en Chile donde las cuotas de mujeres en posiciones de poder en firmas son escandalosamente bajas escandalosamente bajas yo recuerdo que la directora que teníamos de relacionamiento institucional en Colombia cuando empezamos todo a buscar pega nos mandó un estudio y todavía recuerdo que dijo bueno y este estudio que no voy a dar el nombre dijo bueno tiene 35% de socia y lo dijo como con evidentemente bajo para el contexto americano en Chile ni siquiera llegamos a eso entonces a mí me parece que se ve naturalmente maravilloso y si no se ve naturalmente yo estoy evidentemente de la posición de que tiene que ser instituido derechamente y en eso efectivamente el CAM el colegio de abogados lleva en la delantera la industria legal y eso me parece que tiene que empezar a permear sin duda alguna en en estudios tenemos estudios en Chile que no tienen socios es raro en el contexto en que más mujeres estudian derecho me parece y no podemos como sociedad trasladarles el costo de lo que sea de la maternidad y tal y excluirlas de posiciones de de poder y relevancia entonces no hago más que felicitarlos porque si se vio naturalmente tanto mejor el colegio de abogados tiene una 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 o lleva a la delantera en eso el CAM también con la inclusión de 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 árbitros en el en la lista entonces me parece que no solo es razonable es esperable es políticamente correcto y es lo que hay que hacer y es para donde tenemos que llegar más rápidamente probablemente lo que vamos si la verdad es que como bien dijeron la dirección del CAM acá representada por la MACA ha sido un referente en la industria en la adopción de este tipo de decisiones que al final ha hecho que que la diversidad de género fluya y sea y sea algo orgánico y algo natural por lo menos a nivel del centro voy a dar voy a contarles orgullosa la fiscalía de la mutual las mujeres llevamos la delantera no solamente hay paridad sino que aquí en esta en esta empresa en la fiscalía somos el 66% mujeres y la verdad que cada vez que me toca incorporar un abogado o una abogada nueva la verdad es que hay muchas abogadas muy muy con mucho potencial con un excelente currículum así que la verdad que no he podido porque se los digo sinceramente no ha sido o por lo menos intencionado y la verdad es que he incorporado mujeres porque de verdad que aquí hay un tema de meritocracia no por un tema de cuotas ya y así que estamos muy contentos y somos un referente diría yo dentro de la industria legal y de la empresa verdad es la batería así que muy bien felicitaciones Sole muy bien Sole Lagos entiendo que la nómina de mediadores también tiene una conformación más bien femenina o no es que la mediación las mujeres la llevamos puede ser que sea un mecanismo medio así discriminado pero la verdad es que en la mediación las mujeres de hecho el lunes y el miércoles hicimos el encuentro de unidades de mediación de cámaras de comercio en latinoamérica brasil colombia méxico argentina y sin proponérmelo éramos puras mujeres éramos puras mujeres que estamos instando a la mediación oye pero es que no a mí me parece a mí me parece bien pero aparte por el tema como no sé justicia histórica no sé cómo quieran llamarlo también me parece interesante por lo que se produce por la contribución de equipos con hombres y con mujeres en general encuentro que el producto es mejor yo creo que eso también es importante relevarlo independientemente de la cuota pareciera ser que los resultados son buenos y hay algo que me quedo pendiente de la pregunta anterior pero que quiero transmitirlo porque no me quiero quedar con la idea yo creo que con esto respecto al mecanismo que el conflicto civil y comercial como es evidentemente patrimonial hace que sea muy posicional hace que sea muy blanco y negro por eso Soledad decía y también comentaban que el directorio dice bueno quiero ir a ganar yo tengo la razón porque lo patrimonial el cumplimiento de las obligaciones es muy blanco y negro uno dice uy pero si no tengo nada que hablar tiene que cumplir no tenemos nada que hablar tiene que cumplir su obligación sin embargo esto como que el contenido patrimonial como que hace que perdamos la noción de que es un conflicto evidentemente y profundamente relacional nosotros tendemos a pensar que los conflictos civiles y comerciales son de lucas son de plata y la verdad es que no es así los conflictos civiles y comerciales son relacionales hay personas respecto de las cuales yo no cumplí una obligación hay personas con las cuales me comprometí hay personas a las cuales dejé esperando hay personas a las cuales no les he pagado entonces eso es importante porque cuando uno habla del mecanismo adecuado ya habla de la generación de un espacio de diálogo tiene que ver porque entre personas en relaciones en el ámbito comercial si es importante componer o arreglar esa relación y también algo que hablaban antes que también me quedo dando vuelta como la empresa adopta otro tipo de mecanismo yo creo que es re importante entender como que la estructura organizacional converse con este tipo de mecanismo porque por ejemplo cuando dicen ah no es que ahora vamos a adoptar dispute board pero ojo que si la empresa no escucha mucho a los co-contratantes o no tiene la expertise la costumbre puede ser que le cueste un dispute board los mecanismos colaborativos tienen mucho que ver con la estructura de la empresa porque los mecanismos colaborativos también tienen mucho que ver sobre cómo yo vivo durante la relación contractual yo no resuelvo de manera distinta a cómo me muevo habitualmente por lo tanto yo creo que la estructura organizacional tiene que poder adoptar estos mecanismos bueno y volviendo al tema del género es lo mismo la estructura organizacional tiene que ser coherente con lo que predica así que me parece muy bien ahí que tengamos esta parida yo antes de hacer el cierre quiero pasar a la pregunta que hizo Jimena Regules en el chat de Zoom que señala buenos días una pregunta para Javier Nicolás Cañas entendí que en su grupo recorren mucho más al arbitraje para resolver conflictos de manera eficiente y no a la mediación ¿a qué se debe esto y cuál es el criterio para elegir un mecanismo u otro? Nico el audio así va la constante nos ha pasado todo lo del audio parece que estamos sí es lo que decía antes yo creo que naturalmente el arbitraje como mecanismo por supuesto tiene mucho costo hundido porque es básicamente lo que siempre hemos tenido como mecanismo alternativo o el más histórico evidente entonces tiene ahí un costo hundido de tradición de procedimiento de efectividad ganada probablemente cuando las compañías voy a hablar de la mía en particular cuando sean capaces de ver y eso es un tema insisto nuestro de la industria que otros métodos probablemente son más eficientes ganen ganen absoluto absoluto terreno por eso decía originalmente que y a lo mejor lo expliqué mal el interés de la compañía no es litigar de ninguna de hecho eso es evidente porque cuesta plata tiempo recurso gasto general y un desvío evidente de lo que hacemos construir administrar o lo que o lo que fuere y en ese contexto lo que nos interesa es que las cosas se resuelvan rápido bien de forma eficiente imparcial e idealmente un coste de transacción razonable bajo el mecanismo que 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 fuere y además reitero que somos una industria pero para no pelar al resto de mis de mis de mis de mis compañías la nuestra al menos es un poquitito más temerosa en general tiende a moverse un poco más lenta con con los cambios entonces hemos partido con tener arbitraje para todo como regla generalísima insisto no es una alternativa mi compañía en la regla generalísima escalonar el conflicto con cooling off súper reglado súper fuerte eh eh partir hoy día con un procedimiento o abriéndonos a dispute boards de de modo de modo fuerte y estoy seguro que con la mediación cuando la compañía el grupo vea los beneficios que tiene y estoy súper de acuerdo con María Soleá que la cuestión de blanco y negro es esencialmente relacional eso es obvio yo no lo ve como abogado muchas veces eh a mí me pasa todos los días que llega mi gente oye tengo la razón y uno mira y dice pucha sí pero el de al lado también puede que algo de razón tenga entonces conversemos eh el asunto va naturalmente a a a tomar fuerza eh sin duda totalmente de acuerdo eh si les parece le voy a dar la palabra a Tomás Bullen y a Carolina Escandón para que hagan el cierre y presenten al nuevo comité de jip muchas gracias a todos por escuchar la conversación muchas gracias se escucha bien sí estamos todos con problemas de audio eh antes del cierre eh yo quería solamente comentar un tema eh lo que decía Sole Lagos eh de la importancia también de los acuerdos la conciliación de los arbitrajes de árbitros jóvenes eh un pequeño dato del 2017 que se conformó la primera nómina de árbitros jóvenes hasta el 2019 eh eh se vieron un total de 45 causas arbitrales de las cuales 6 concluyeron por sentencia definitiva 8 por avenimiento y 2 por transacción eh entonces también ahí hay un aporte que se está haciendo por en estos arbitrajes eh a través del término por eh mediante acuerdo eh y también otro dato con el que estamos contribuyendo los árbitros jóvenes en cuanto a la parida eh al 2021 es decir con la con la con estos nuevos integrantes de los árbitros jóvenes en total el 58% de la lista son hombres y el 42% mujeres entonces estamos ahí también eh tratando de de equiparar o dando quizás un paso más adelante que que la que la nómina eh oficial o de árbitros más experimentado eh ese era el el dato que quería aportar José muchas gracias está silenciado ahora sí sí bueno primero que todo muchas gracias eh Nico María Soleada y y sobre Lagos por por este muy interesante conversatorio eh gracias también al CAM eh a Claudio a Laura a la Maca por cierto todos por 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 dar la instancia también eh y como cierre y un poco como cierre quizás también de de lo que fue nuestra gestión como comité ejecutivo y en relación a lo que hemos estado conversando conversábamos ayer nosotros o ya que ayer con con la caro candón y la caro alcalde que el arbitraje cuando nosotros partimos hacía 12, 13, 14 años más o menos era a esa altura una cuestión muy de nicho y muy de nicho en dos sentidos para conflictos grandote y muy de nicho en cuanto a a a a árbitros hombres cierto y de ahí salieron un poco las las temáticas de las que queríamos conversar eh y el CAM ha venido a ser bien rupturista eh y ha permitido que la cláusula CAM creemos nosotros que poco a poco fue penetrando en los contratos cierto eh y hoy día la mayor parte de los contratos comerciales cierto y en esto en el comercial en un sentido muy amplio incluyendo lo que es la construcción la industria de Nicolás cierto lo aseguro contemplan la cláusula CAM cierto desde los conflictos mayores hasta los de menores cuantía ¿no? y eso ha sido súper interesante ya 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 como ha permeado esta cláusula y ha permitido que hoy día como decía Nicolás el arbitraje en materia comercial sea la regla generalísima hoy hoy si uno hace 15 años la mayoría de los conflictos los tenía en los tribunales ordinarios hoy día los tiene en el CAM o en otra sede arbitral y en ese sentido ha sido rupturista ha sido rupturista también cuando instituyó esta a los árbitros jóvenes porque y no solamente por dar una oportunidad de que árbitros jóvenes se integren al arbitraje se formen sino que por dar acceso a la justicia rápido eficiente a bajo costo para conflictos con por ejemplo contratistas que no tienen recursos para ir a un arbitraje caro y largo ¿ya? y en eso ha sido súper interesante y lo que partió como 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 una prueba hoy día hoy día va muy bien encaminado y es interesante escuchar perdona que me rejiera nuevamente al Nico porque fue quien dio las estadísticas que 4.000 de los contratos sean de baja de bajo monto porque eso significa que hay muchos asuntos que van destinados cuando se conflictúen a terminar en ese tipo de instancias de solución de controversia como las que como las que tenemos en el grupo los árbitros jóvenes otro punto que ha sido rupturista que ha sido y ha sido muy espontáneo es el tema del género que conversábamos porque acá al 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 instituir los árbitros jóvenes naturalmente se generó un un grupo de 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 hombres y mujeres pares que querían participar en el arbitraje que iban iban con su experiencia a aportar no habían no habían gente de una muy dilatada trayectoria a la que elegir por por qué sé yo por 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 qué llana personajes conocidos entonces eso permitió que naturalmente fuéramos hombres y mujeres de manera participando en el arbitraje y eso ha sido muy interesante muy enriquecedor y también se ha está hoy día en los comités en este y en el que entra que insisto de forma espontánea se ha producido esta varía y por último y metiéndolo vinculando esto con el tema de la mediación hace 25 o 30 años que partió el CAMP introduciendo sus cláusulas de arbitraje incorporándola como en el mundo o en la industria legal poco a poco el arbitraje se va permeando y este esfuerzo que está haciendo hoy día el CAMP que me parece valiosísimo con la mediación no me cabe duda que va a tener un resultado muy similar de aquí a quizá a 5 o 6 años más la cláusula de mediación y estas cláusulas escalonadas van a ser vamos a tener un escenario muy similar al que tenemos hoy día en los arbitrajes ¿por qué? porque es una cuestión muy cultural es de aceptar la cláusula y luego vamos conociendo cómo esto funciona lo que les decía la Sola Lago al uno poner una cláusula escalonada lo que está diciendo es conversemos primero y eso es súper choro yo me acuerdo que hice un curso de mediación que la Sola fue una profesora pero también había una profesora australiana no recuerdo su nombre era muy capa y ella su estadística mostraba que en Australia el 80% de los conflictos comerciales van a mediación y lo extraño lo excepcional era un litigio y eso es consecuencia de una cuestión cultural entonces eso como cierre creo que este esfuerzo que está haciendo en materia de mediación va a contribuir va a 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 y nada agradecer eso fundamentalmente oigan les pido perdón pero llegaron dos nuevas preguntas en el chat y si no les importa prefiero hacerlas porque está muy interesante y son las dos para la Sole Lagos que claramente tu tema ha generado muchísimo interés Sole la primera ¿cómo se puede trabajar la cultura de diálogo al interior de empresas que nunca han establecido mecanismos colaborativos de resolución de conflictos? ¿cómo puedo lograr avanzar hacia ese tipo de mecanismos? esta pregunta es de Margarita Esper yo bueno yo creo que acá son fundamentales los fiscales y y y los abogados de las empresas porque voy a ser súper sincera en general las empresas empiezan a trabajar lo colaborativo y como los principios que y y el día de 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 la honestidad y el día del compañero y y puras cuestiones como bien perdón que lo diga muy de recursos humanos o muy muy como de liderazgo pero pero lo concreto es que si yo hablo de diálogo tengo que tener un mecanismo de diálogo para resolver mis diferencias o sea es como muy muy evidente ah yo entonces yo creo que esto tiene que entrar por los abogados ah esto tiene que entrar por los abogados son los abogados los que tienen que decir oye ojo si nosotros queremos conversar con esta persona y esta negociación ya se nos fue se nos fue un poco encima no no la podemos manejar bien bueno vamos dando un tercero que nos ayude a un costo bastante acotado la mediación tiene un costo acotado es un tiempo acotado y de alguna manera despejamos técnicamente de que aquí no se pudo hacer por la buena y ahí me voy al arbitraje entonces yo creo que tiene que permear por los abogados lo que pasa es que la otra vez hablamos que los abogados hemos perdido esta idea de ser consejero como que empezamos a administrar y por otro lado en Chile tenemos absolutamente distorsionados los volúmenes de ingresos les voy a dar un ejemplo en materia de familia o sea en materia bueno en materia de familia se tramitan al año 280.000 mediaciones eso es una cosa una locura y en materia civil se ha proyectado que si se consagra la mediación son 220.000 casos al año en Inglaterra se tramitan 16.000 mediaciones al año y acá estamos pensando en 220.000 porque nosotros tenemos un volumen de casos como frente al temor de que no hayan casos siempre van a haber casos siempre van a haber casos siempre van a haber conflictos entonces tenemos muy distorsionados los volúmenes de tramitación los volúmenes de problemática los volúmenes de litigio absolutamente distorsionados por ejemplo no sé la investigación en los fiscales 3.000 causas no es posible tramitar 3.000 causas bueno eso entonces yo creo que tienen que permear a la empresa por los abogados yo creo que los abogados somos los que tenemos que decir ojo esto solucionémonos de esta manera apliquemos el arbitraje acá vamos a juicio acá nosotros somos los que tenemos que gestionar el conflicto y decir cuál es la herramienta adecuada totalmente de acuerdo la última pregunta es de César Vázquez en el chat también Soledad en tu experiencia se reduce el tiempo promedio de la mediación más allá de los plazos del reglamento si una de las partes no muestra disposición para llegar a un acuerdo pienso en el problema que implica entrar a una mediación cuando una de las partes quiere ganar tiempo y demorar el inicio del arbitraje super buena tu pregunta pero antes mi tocaya quería decir algo ah perdón está en silencio yo quería me encantan las visiones que han tenido y ahí bueno secundar a la Sole yo creo que aquí hay un trabajo importante de los fiscales de las gerencias legales en general y de mirar un poco me ha tocado hablar las últimas veces de como la globalización comercial de la mano de la globalización jurídica porque nosotros estamos cada vez más con tratados internacionales con emprendimientos que van a otros países etcétera pero no estamos conversando en cómo se resuelven los conflictos en distintas jurisdicciones entonces eso tiene que ir un poco más de la mano y no pensar que si hay una lógica instalada como lo que recordaba José Tomás respecto a los casos en Australia o en otras partes sea muy distinto en Chile nosotros tenemos que conversar idiomas parecidos no solo en una materia sino que en varias y queremos realmente insertarnos con todo entonces ahí no podemos quedar un paso atrás y nosotros vemos no sé instancias como APEC o como Alianza del Pacífico donde todos esos socios comerciales están al otro lado del océano como uno dice la lógica es la mediación el proveedor del Estado que tiene juicios tiene menos puntos que el que responde con mediación los instrumentos internacionales hablan de empresas sostenibles con indicadores de mediación no solo de reciclaje como nosotros decimos en clase sino que también como es la relación con consumidores con proveedores en su cadena en general se trata de que todo lo resuelvan así no está lejos de eso se trata de decir mira yo al menos trato o esa es mi postura inicial porque es una convicción de esta empresa entonces ahí también la invitación y no sé quiero ser un poco más no sé tal vez estoy apostando a palos de ciego pero los seis años ojalá sean tres ¿cierto? ojalá sea uno porque uno no lo ve y uno ve en generaciones que vienen como incluso en los electivos en pregrado la mediación les hace mucho sentido a mí me toca el curso de mediación civil y comercial en la católica y como pero obvio y uno dice puxa nosotros nos formaron sobre todo la generación ahí las olas arriba tuvimos los tres años de procesal y nunca tuvimos mediación civil o muy poco respecto al arbitraje enfocado al arbitraje forzoso incluso entonces eso es lo que tiene que cambiar y invitar a todos los que están hoy día presentes a que sean actores de estos cambios actores también desde escribir opinión nosotros parecemos ahí pulver en el oído en el ministerio de justicia el proyecto de la mediación civil tiene que ingresar cada vez que nos acercamos o que estamos sentando no, no si este mes sale todavía no sale pero es tarea de todo está lejos de ser tarea solo de una persona que usted está en cargo de un ministro por supuesto ahí está liderazgo y tiene muchísimas herramientas que uno pero es importante que todos marquemos el paso si es que estamos convencidos porque hay un minuto en que seguir hablando y hablando y hablando se nos puede hacer como contraproducente y decir mira si esto no va a ocurrir llevan años de años yo creo que hay que hacer el esfuerzo con persistencia con ganas pero también es bueno tener resultados concretos en no tan largo plazo y eso se da por el nivel de acuerdos en estos mecanismos también por el programa pro bono que tenemos donde las 100 mediaciones son las que se cumplieron ayer la mitad de los casos que han concluido se llega a un acuerdo en menos de 30 días entonces hay hoy día como un músculo que ha ido creciendo pero la política pública es fundamental y también ahí no sé lo que hagan las empresas es importante es muy importante porque como dice la Sole ah ya entonces yo escribo que su empresa no quiere conversar que no se van a encontrar con Sol de Lago terrible terrible a los leones ya pasé esa etapa ya me comieron muchos leones oye pero María Sol de Lago también quería decir algo que yo también sentí que te interrumpí ¿no? no no iba a decir un poco complementando lo que tú lo que tú estabas comentando ¿no es cierto? lo que yo quería plantear es que muchas veces también cuando cuando no vamos a mediación o cuando o cuando nos cuesta un poco esta idea ¿no es cierto? de de mirar la mediación somos a veces tenemos una falsa sensación muchas veces de de éxito o sea cuando decíamos no si vamos a ganar tenemos topa y se nos olvida sobre todo las empresas más grandes digamos en relación ¿verdad? miramos nuestros contratos o o no sé si nuestros contratos pero los contratos normalmente vemos cláusulas que son súper o te es fuerte y que y juramos que un tribunal con esa cláusula nos va a encontrar toda la razón y se nos olvida que 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 este este paraguas que a veces creemos que tiene un un contrato que que a veces está bastante pasado muchas veces de lo del equilibrio frente a un proveedor más chico posiblemente no nos va a ir tan bien entonces desde ahí que y normalmente vamos a llegar a un acuerdo igual o a una conciliación igual entonces desde ahí ¿por qué no aprovechar la mediación y hacer el camino mucho más corto? si al final hoy día por lo menos en la experiencia de la mutual yo hablo de la mutual la verdad es que los juicios llegar a términos juicios civiles digamos que no sea una situación de perjuicio yo te diría yo creo que no tenemos prácticamente salvo laboral pero en términos en temas civiles la mayoría de los de nuestro la gran mayoría de nuestro juicio termina en acuerdo entonces eso es lo que te dice que al final tú no esperás sentencia ¿no es cierto? porque y te sentás en algún minuto a hacer concesiones mutuas entonces ¿por qué no hacerlo al inicio? eso también te habla de que tu empresa está preparada totalmente para introducir la mediación porque la colaboración a nivel a nivel de formateo ya existe exacto claro claro oye y para responder la pregunta súper importante tener claro que es bien difícil dilatar a través de una mediación porque el mediador tiene un ojo absolutamente desarrollado y la primera la mediación es un proceso y la primera etapa de este proceso es ¿usted quiere realmente participar en esto? las soluciones vienen al final uno generalmente cuando resuelve un conflicto tiende a sentarse a plantear soluciones bueno eso es un error la solución es lo último que se habla lo primero es ¿usted quiere solucionarlo? sí ¿y qué es lo que usted quiere para salir de la posición en el fondo? ¿qué es lo que usted espera? ¿qué es lo que usted necesita? a nosotros nos pasa que de repente nos dicen ah no es que esta persona no cumplió el contrato pero ¿y usted quiere que lo cumpla? no yo ya no quiero seguir más con él ya no me interesa no quiero que lo cumpla no yo quiero desligarme quiero terminar este contrato ah perfecto qué bueno que lo dijera entonces es importante porque si no podríamos perder en el tiempo en ver si lo cumplió o no lo cumplió entonces el mediador no pierde mucho tiempo uno en dos semanas tiene súper claro quién quiere participar y quién no quiere participar en la mediación así de simple te mandé un correo te llamé por teléfono conversamos el otro día no me contestaste es que no puedo es que tiene que hablar no sé qué persona y uno se da cuenta inmediatamente y uno le dice a la persona bueno usted quiere participar o no si no no tiene mucho sentido todo esto así que en general no se utiliza para dilatar ah y sobre todo los mediadores del campo ya tienen bastante expectiva ya saben ya saben perfectamente y uno como dice bueno acá esto no va a volar se sabe muy rápidamente si vuela o no vuela una mediación perfecto hay una última pregunta que es de Pablo Saavedra en el chat dice ¿cómo va de la mano los aspectos técnicos de resolución de conflictos con lo legal? yo creo que en este caso se refiere al sistema del ICAM Santiago de cómo se va resolviendo el conflicto desde una perspectiva más del sistema ¿cómo lo entienden ustedes Nico? ¿qué te parece? ¿cómo van de la mano? ah sí a eso se refiere dice Pablo ok los aspectos técnicos de resolución de conflictos Pablo en el centro de arbitraje y mediación de la cámara de comercios a través del sistema del ICAM que es un expediente electrónico en que las partes podemos subir los escritos así como la prueba y el árbitro puede también resolver y notificar en línea Sole, Nico o Sole Lagos ¿qué opinión tienen ustedes de los aspectos técnicos de la resolución del conflicto? bueno yo creo que diría la regla general y probablemente llegaron para paquearse nosotros tenemos o la experiencia que tenemos en la compañía actualmente es que el arbitraje esencialmente hoy día se desarrolla virtualmente y hay escrito y escrito sobre la mezcla el mix donde nos vamos y tal yo personalmente creo en ambas cosas creo que como el teletrabajo tiene que ser en el fondo un sistema mixto entre virtualidad que es mucho más sencillo es más barato para nosotros sin duda sobre todo cuando tenemos arbitraje comerciales internacionales pero también hay que tener presencialidad creo yo esencialmente cuando las partes exponen sus argumentos al final del juicio pero me parece que como el arbitraje no va tras mano sino que el contrario va de la mano con lo que ha pasado con el COVID uno de los aspectos positivos de la pandemia es precisamente el mejoramiento o de los aspectos técnicos en general en todo orden en efecto además Maca señala en el chat que existe un convenio de cooperación entre el CAM Santiago y el Poder Judicial a través del cual existe interconexión entre el CAM y los tribunales esto es algo inédito en el mundo y hace que la resolución de conflictos y la comunicación entre el centro y el Poder Judicial sea fácil y expedita y además da cuenta de la confianza que tiene el Poder Judicial en el centro de arbitraje y en los mecanismos que utiliza Claudio me pide que nos saquemos una foto así que les pido por favor sonreír 3 1 2 y 3 perfecto muchísimas gracias Caro Escandón Tomás ¿les parece presentar al nuevo comité ejecutivo? sí de todas maneras gracias Caro bueno nosotros como parte del comité ejecutivo saliente ya estamos muy contentos y muy agradecidos de esta experiencia que tuvimos y ya le vamos a dar la bienvenida al nuevo comité entrante que está conformado y lo pueden ver en la foto por Catalina Menábar José Luis Corbalán la José Trujillo Josefina Trujillo y Juan Luis Tomalí ellos ya empiezan con sus funciones como comité ejecutivo de los árbitros jóvenes así que les deseamos la mejor de las experiencias y el éxito y en verdad que la aprovechen y la disfruten porque es una muy buena instancia para además de poder contribuir como árbitros en el conocimiento resolución de conflictos de relevancia jurídica también para promover el arbitraje y ahora porque no también la mediación ¿cierto? así que muy bienvenidos y lo mejor de los éxitos Muchísimas gracias Sole Lizalde Sole Lago Nico Cañas les damos las gracias por habernos acompañado hoy día y como comité ejecutivo saliente queremos también agradecer a Maka Laurita Claudio y a Yasmina por su ayuda y su apoyo durante estos dos últimos años ha sido un privilegio para nosotros trabajar como comité ejecutivo y trabajar de la mano con ustedes muchas gracias 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 Gracias